1-1 No, estoy filmando, quiero grabar este fichaje Quiero grabar este fichaje, a ver, a ver Ya de manito, que vaya bien brother, ¿vale? ¡Gracias! Lo cuelgo, lo cuelgo, Mariana, ¿eh? ¡No! Esa Mariana No, dice No, por favor, cuando cante, sí Para que viene polifacética la Mariana, coño No, lo quiero Quiero fichar a la de aquí, a ver si me dejan inscribirla Sí, me dejan inscribirla, ojalá, pero no hay tiempo ya, creo Pero bueno Ojalá ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Ahí, Isabela Brava, Alianza Lima, FET Perú. Un saludo para la afirmación de Isaac. Un saludo. Colaborando aquí con Roberto Mantía para la Chocolatá, para Navidad. Eso, siempre estamos aquí colaborando. Sí, sí, ahí, ahí. La final de las finales. Alianza Lima-Nor Perú.